Matilde Gómez, colaboradora de nuestro programa y también René Quevedo en Zoom. Licenciada Ana Matilde, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos la experiencia del domingo, tanto suya como sus impresiones del mensaje que mandó el pueblo panameño. Bueno, gracias Álvaro de Lisbeica, saludos y a todos los oyentes, a Quevedo también. Bueno, muy intensa, es lo primero que voy a decir y quiero aprovechar estos micrófonos para agradecer primero a todos los panameños que salieron temprano a votar. Yo creo, aparte de que nos bendigo el clima, que en el sentido, no porque no había un sol inclemente, pero no llovió, lo cual hubiera tal vez entorpecido un poco más la movilización. Fue un día bonito, un día como pleno verano, así, y la gente se volcó a votar con sus familias. Habían, recuerden, tres centros en Panamá que tenían un piloto, un programa nuevo, que era el voto por los valores para los niños. No sé cómo ha quedado eso, pero hubo padres que sí estaban al tanto de eso y llevaron en la Salle, en la, o sea, Domingo Sabio, o Domingo Sabio, una que está por Don Bosco, había otra escuelita también, Juan Domingo Sabio. Y los niños también salieron a votar y niños en las filas con los papás, y esto es importante, mucha gente salió a votar. Bueno, eso en primer lugar, gracias a aquellas personas alrededor de unas 8.400 por ahora, o pienso, eso no va a variar mucho ya, las cifras en la Junta Circuito, prácticamente ya están todas las actas en las juntas. Así que, ese grueso, ese grupo de personas que me dieron ese voto, muchas gracias, pero creo que fue mucho más fuerte el mensaje que caló en la población, esa estrategia de votar plancha. Es decir, esto tiene una historia, ¿no? Yo quiero contar un poquito aquí, Álvaro, que esto ha sido una evolución que se pensó que iba a ser más lenta, pero la juventud le metió el dinamismo propio de lo que puede arrastrar juventud con juventud. Teníamos un padrón de casi 400.000 jóvenes que tenían menos de 30 años, así que allí hubo una fuerza arrolladora que comprendió que en este momento era más importante, o creo que muchos valoraron así, cantidad que calidad, no porque la calidad sea mala, sino porque no se detuvieron a pensar que si la lista tiene alguien bueno o tiene alguien malo, quién está en la lista, no. Es que si con la lista yo logro sacar más candidatos de los que no quiero allí, voy con la lista y no reviso ni quiénes son. Y mucha gente tenía este concepto, lo que sea que venga es mejor que lo que está allí. Entonces, eso caló muchísimo con una estrategia. En el 2014, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo en el 2019, recuerdas, corrí a la presidencia y tenía como 600 candidatos a nivel nacional a representantes, a diputados, no podíamos usar el mismo color, no podíamos tener un logo común. Ellos no podían salir en propaganda conmigo, yo no pude hacer ninguna valla con ellos. Había más límites. Totalmente. Pero entonces, entra Juan Diego, entro yo a la Comisión Nacional de Reformas por parte de la Academia, Juan Diego entra a la Asamblea, Gabriel también, y en la Comisión Nacional de Reformas se logra una reforma importante ahí y ellos pueden ahora usar logo, color, la propaganda, las vallas. O sea que ha habido avance. Definitivamente, en aquel momento, en el 2019, entro yo solita, eso se quintuplica, porque luego entran ellos cinco, que en el camino perdimos algunos, pero está bien, esas bajas uno las entiende, el sistema todavía se estaba resistiendo. Y ahora se cuatruplica, porque de cinco se va a 21. O sea que prácticamente un 4 por 5, 20. O sea que 5 multiplicado por 4. Y es importante porque ese logro, la satisfacción de ese logro supera cualquier otra cosa. Es decir, yo no puedo no sentirme contenta con lo que ha ocurrido. Usted me va a decir, bueno, pero esta señora no gano que está contenta. Sí, sí, sí. Es que cualquier meta que es superior, y en este caso es el país, y el adecentamiento de la asamblea. Yo no soy ingenua, hay que ver ahora los resultados y el camino, claro. Pero no dejo de soñar en grande. Y cualquier logro grande tiene siempre daño colateral. Yo fui un daño colateral de esa estrategia de voto plancha, por supuesto. Pero el logro es importante. Y quiero resaltar aquí otros logros antes de irme a las vivencias. Por ejemplo, el de Irma Hernández en la Alcaldía de San Miguelito. Esa joven mujer panameña, valiosa, y ella lo sabe, lo que yo he pensado siempre y nos hemos comunicado. No estoy diciendo aquí nada porque ganó, sino desde antes. Entonces, es importante el logro de San Miguelito, sobre todo porque el electorado de San Miguelito, entre ella y los 66 mil votos de Gaitán, el electorado de San Miguelito está diciendo que la esperanza para San Miguelito es una realidad. O sea, todo ese anhelo, esa aspiración, esa actitud de podemos lograr, no solo un San Miguelito más bonito, un San Miguelito decente, todo eso que era aspiracional se convierte en una realidad porque la masa crítica de San Miguelito ha logrado vencer a la masa olvidada, a la masa marginada, a la masa sometida, que es la que en otros lados salió a votar y votó por RM. Pero en San Miguelito, la gente que quiere lo mejor pudo salir a votar en suficiente cantidad para vencer a aquellos que históricamente votan por castigo, votan por disgusto, si no les llegó tal pago, la bolsa de comida, la indiferencia, lo que sea. Acá no. Entonces eso, eso quería resaltarlo y decir que bueno, hubo de todo, ¿no? Uno en los barrios, por ejemplo, una incidencia, uno termina con una jerga de marca, línea, con la polla, la quebradera de votos, o sea, uno termina en todo este caminar con una jerga que es muy propia de los barrios y también con grandes lecciones porque nada está escrito en piedra. Tú puedes caminar con una persona por meses, caminar con una persona, casi fue un año, más de un año, buscando firmas primero y luego buscando ese voto y hay personas que ese día luego, incluso que les sale la credencial, cada candidato tiene la posibilidad de poner un representante en la mesa de votación que compone en su circuito, hablando de diputados, o en el corregimiento, o sea, en la circunscripción en la que vas a correr y esas personas tú las tienes que capacitar y acreditarlas ante el tribunal electoral y esa acreditación se le llama credencial, un documento que sale que registra que esa persona está representando a Álvaro Alvarado o a Liz Veica, al candidato que sea. Hubo personas que en la mañana de la elección llegaron a devolver la credencial con el suéter de Chello o del PRD, o sea, es una cosa que uno decía, esto no puede estar pasando. Sí, 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 es que me van a pagar más, o sea, uno tiene que pagar el día de trabajo. Mucha gente te da trabajo voluntario, pero obviamente todavía nos falta más civismo, más cultura, más educación en valores cívicos para que tú tengas personas, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero, un doctor, uno que sacrifique ese día de trabajo, ese día, perdón, de descanso, que una persona que trabaja muchísimo durante la semana agarre ese día y se distancie de su familia porque todo el día vas a estar ahí o que tu familia te acompañe, o amas de casa, o sea, personas que no están como vinculadas a la política, que quieran ir a hacer ese voluntariado. Obviamente uno se le acercan personas así y uno las tiene y gracias a ellas, gracias. Esas personas que no te cobran un centavo por estar parado o por estar sudando, sube y baja, corriendo a ver. Todo el día. Todo el día viendo que todas las mesas de votación donde tú tienes un representante, en mi caso eran 358 mesas, como para todos los del 8-3, que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo le llegue la comida, o sea, hay una logística que se mueve el día de las elecciones, que eso, por ejemplo, la coalición Vamos lo logró transmitir porque son jóvenes, ¿verdad? Entonces el joven apoya a joven porque lo ve como una actividad cívica, porque también recuerden que tenemos una generación ya. Esto ya es un cambio de era. No es una era de cambios. Como dicen algunos autores, yo me suscribo con aquellos que dicen es un total cambio de era y esto es un total cambio de era política. Y por ejemplo, quiero resaltar palabras de Gabriel Silva, y que le agradezco y lo hago aquí públicamente, que me dice, gracias por esa semilla que yo sembré que está dando frutos. Y así es. Uno, como docente, yo no me puedo sentir mal. Como docente, cuando a ti un alumno te supera, tú te sientes realizado. Y así es como yo me siento. Entonces, yo ahora, por supuesto, la aspiración es lograr esa cohesión para que habrá algunos que están perdidos, por supuesto, pero recibirán la orientación. Ahí estoy segura que frente a esas dudas de, bueno, cómo va este muchacho a opinar, qué sé yo, ahí va a estar Juan Diego, va a estar Gabriel, van a estar pendientes. Ojalá se mantengan cohesionados, es lo importante. Bueno, eso es un reto en el tiempo, claro, porque hay que ver algo. Y también el tema de la preparación de estos muchachos. Muchos son jóvenes, no han tenido contacto alguno con política. Nunca. Nunca. Y tienen que capacitarse y prepararse. Y creo que Juan Diego tiene la experiencia ya. Y lo han venido haciendo, claro. Juan Diego y Gabriel son abogados de profesión. Juan Diego, al igual que yo, hicimos una maestría en criminología. Eso te da también cierto aplomo y ciertos conocimientos que son importantes en el debate. Pero para fiscalizar se necesita más que eso. Porque si tú no sabes qué vas a cuidar, de nada sirve que estés todo el día allí. Es decir, tú puedes estar parado todo el día en frente de la casa y tú no sabes dónde está la puerta. Sí, porque ahí hay muestras de ahí un montón de diputados que no abrieron la boca nunca en los cinco años. Así es. O la abrieron para decir cosas insustanciales. La figura que quiero para que la gente pueda hacer como esa imagen en su mente, tú puedes ser el celador de una casa, pero tú puedes estar cuidando toda la noche la puerta que está trancada y qué pasó con la ventana que estaba abierta. Entonces, ese es el tema importante de la fiscalización, saber el hueco por donde se escapa el ratón. Meterse en todas las comisiones, estar en el día a día del trabajo legislativo. Y otro elemento importante, René, para que vayas encendiendo la cámara, otro elemento importante que creo que hay que destacar es cómo los gobiernos locales a nivel nacional han sido tomados por gente nueva también. Oye, el caso de Serena Bambas en San Francisco es un caso que también le mando a ella aquí un abrazo, igual que le mandé a Irma y le mando a Serena. Eso es importante. O sea, eso que ha pasado, destronar ese caciquismo que había del PRD en el San Francisco y eso que ellos estaban divididos. Ahí había dos buenos candidatos. Ahí estaba Narciso Arellano. Y estaba Serena. O sea, y Narciso también tiene una formación académica importante. En Guandía también hubo un cambio. Eso te digo, o sea, había buena oferta electoral. Ancón. Buena oferta electoral. Ancón a los vasques que tenían. Fue sorprendente. Esa movida también ha sido sorprendente. Pero ellos tienen que prepararse en el tema del manejo municipal. Y tienen que hacerlo, pero ahora tienen que hacerlo contra el tiempo. Imagínate, Irma es una jovencita y va a tener que asumir la responsabilidad, igual que Mayer, de dirigir municipios gigantescos, a Rayján. Pero hay una diferencia entre Irma y Mayer. Irma tiene formación en políticas públicas. Irma es abogada. Irma es abogada también. Y la formación del estudio del derecho te da estructura. Mayer tiene que rodearse. No es que te las da todas. En la interpretación de la mejor gente. Bueno, pero el vicealcalde, hay que ver si al vicealcalde lo van a dejar funcionar o no. Exacto. Porque ahora es que se verá realmente para quién corrió Mayer. Entonces, obviamente que ahora la política entra. Y entiendo que ya Ricardo Martinelli está tratando de tirar su mesa por ahí. ¿Cómo funcionan ellos? Primero con un tuit, ¿no? Por ahí vi un tuit ya diciendo, pero tenemos a Mayer, mis racios. O sea, como quien dice ese es acá. Y ahí es donde ahora él tendrá que demostrarnos la capacidad que tenga y que se deje asesorar. Porque obviamente en algunas cosas es muy impulsivo. Es inexperto. Pero si tiene la voluntad y creo que tiene la capacidad, se rodea de buena gente. Yo quisiera rescatar. Perdón, tú hablabas de la auditoría. Sí. Y ahora el gran reto que enfrentamos es que... Porque si no, tenemos un contralor. Es que eso es lo que voy a decir. Si el contralor entrega el finiquito, ahora no hay más nada que investigar después. Entonces, tenemos un contralor que está totalmente adosado y sometido. Y es totalmente parte. Hay un aliado importante que ha tenido el PRD en este periodo. Así que a mí me preocupa más una auditoría que haga ahorita en el periodo de Solís. Y que tenga un finiquito. Que empiece a documentar todo. Y la pida el próximo contralor. Y apenas entre el contralor. Sí, porque este... Es que... De fiscalizador y de controlador no ha hecho nada. Y este contralor no se va ahorita del 1 de julio. Hasta el 31 de diciembre. Así es. Y hay que ver quién entra. Entonces, bueno, todo eso es importante. O sea, vienen retos muy importantes para el país. O sea, la coyuntura que estábamos viviendo, no la podemos dejar de ver por el entusiasmo coyuntural del logro, el importante logro alcanzado en la Asamblea. Eso no nos puede obnubilar. Hay que entender que inmediatamente hay que estar de cara a que sigue el país que teníamos. El país en el que estábamos. Al punto del no retorno. Con el tema económico. Con el tema del desempleo. La caja del seguro social. O sea, todo esto está aquí. Está todavía aquí. Licenciada, con este resultado, por ejemplo, en la Asamblea. El rol del ciudadano. Porque como votaron tantas personas por personas independientes, o sea, siento yo que también hay que mantener una fiscalización en torno al rol que ellos van a desempeñar. No desconectarnos solamente por endosar el voto el 5 de mayo. Ahora es que nosotros tenemos que estar presentes. Y no creer que la democracia es ir a las urnas cada cinco años y nos desconectamos. Bueno, esta generación, esta nueva era política, que yo diría ha empezado muy... O sea, comenzó tibiamente hace un par de años en el tema de la libre postulación. Se ha potenciado, potencializado ahora. Tiene una gran ventaja y es el dominio de las redes. La juventud, porque ha bajado incluso el promedio, la media de edad de la Asamblea se ha bajado a menos de 40 años. Tiene una gran ventaja y es la conexión digital. Eso va a permitir que hay una generación... En Panamá hay casi un millón trescientas mil personas que tienen menos de 35 años. Entonces, hay una conexión importante que con una herramienta digital va a permitir ese seguimiento y el acercamiento del ciudadano, así como a la inversa, la participación ciudadana, porque todos esos diputados que han entrado por la coalición Vamos, muchos de los de Moca también, son diputados que firmaron compromisos por la Asamblea Abierta o Gobierno Abierto. Se despojaron de fuera. Sí, bueno, algunos se despojaron de lo que no tenían, pero evidentemente están en la línea de lo que hay que hacer. Entonces, ahora sí puede ser posible abrir esa Asamblea de cara a que la votación siempre sea electrónica, que se pueda monitorear. O sea, hay muchas cosas en la institucionalidad de la Asamblea que pueden cambiar por esta masa crítica, sabiendo, por supuesto no siendo ingenuos, que una cosa es que como bancada independiente se logró un número importante, pero el resto de los que estaban allí, unidos, son todavía mayoría. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Tenemos que monitorear qué va a ser cambio democrático, si se va a convertir en oposición, oposición, el panameñismo, si se va a convertir en oposición o simple y sencillamente se van a ir a formar parte de la bancada oficialista. ¿Y qué va a ser el PRD también? Exactamente. De Benicio Robinson, que ha quedado totalmente descalificado. Benicio Robinson, que es uno de los principales responsables o el principal responsable de la derrota que ha sufrido el PRD. Sí, y lo bueno de esto es que es tan mal diputado, porque él es un gestor político, pero él no es un buen diputado. Y ya, ¿él tendrá el liderazgo de la bancada en este momento? Yo lo dudo. No solo es eso, es que Benicio no tiene la capacidad para un debate dentro de la Asamblea, que sí lo tiene Pineda, por ejemplo. Él es un operador político y punto. Él es un operador político y sus articulaciones son importantes de fuera hacia adentro y del Ejecutivo hacia el Legislativo. Pero en el debate legislativo, él no tiene ningún peso. Y el PRD como partido ha guardado silencio a lo ocurrido el domingo. No ha habido un comunicado, nada. Bueno, ha sido la debacle más espantosa que ha tenido, porque es el resultado de su mala gestión, de sus líderes, de sus dirigencias políticas. Y las peleas en los barrios, entre ellos, era una oferta de cuánto te está dando Héctor, cuánto te da fulano, quita esto, todo. O sea, cuánto pagas tú, cuánto paga yo, cuánto. O sea, y la gente en la calle decía, fulano está pagando tanto el voto, no es el trabajo. Me imagino que le agarraban a los dos, a fulano y a sultano, y iban a votar por otro. Eso fue terrible, porque todavía nos falta mucha educación cívica. René Quevedo está con nosotros y leía Panamá ante el reto de recuperar la confianza, atraer inversiones y mejorar la calificación de riesgo. José Raúl Molino, en su discurso y en las entrevistas que ha dado a medios internacionales, ha planteado el respaldo y su inclinación a la empresa privada, su apoyo a la empresa privada, a la inversión. Ayer hubo buenas noticias también en cuanto al mercado internacional. Cuénteme, don René Quevedo, los retos importantes en ese sentido del señor José Raúl Molino. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lisbeca. Buenos días, Ana Matilde. Saludos a toda la audiencia. Buenos días. Sí, definitivamente hay cualquier cantidad de elecciones que se pueden derivar de estas elecciones, pero obviamente creo que el gran reto que tiene el presidente Molino es rescatar la confianza y rescatar la gobernabilidad. Si vimos, y creo que lo mencioné en el programa pasado, para mí el mensaje más importante de Fitch cuando nos quita el grado de inversión es que la gobernabilidad es ahora un factor de riesgo crediticio. Es decir, para nosotros generar empleo y atraer inversiones necesitamos un país en paz. Entonces, obviamente, pues también me queda claro que la economía decidió las elecciones. O sea, ponemos a ver el presidente Molino, pues básicamente se circunscribió a plantear, bueno, yo soy Martinelli y chen chen en tu bolsillo. Y cambio y fuera. Es decir, creo que hay un mensaje muy importante. Bueno, ahora nos queda todo la próxima semana para analizar qué fue lo que pasó. A mí en particular me preocupa definitivamente el rápido deterioro que ha habido en la economía, a pesar de que hubo de los esfuerzos por, de alguna manera, enmascarar la situación por parte del gobierno a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios. Y el clientelismo, obviamente, eso no paró un deterioro que comenzó de alguna manera, pues, con los eventos de octubre y noviembre, de lo cual no nos hemos recuperado. Creo que el gran reto es realmente paradójico que la Corte Suprema, en aquel momento, con el país secuestrado, declara inconstitucional el contrato de la mina, y la misma Corte Suprema habilita al que sería el ganador de las elecciones, que es el candidato más promina que ha habido. Me parece una lección importante. La economía tiene un severo problema de liquidez hoy. A pesar de que hubo mucho dinero en estas elecciones con fines electoreros, el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a sus proveedores, que me temo que será más. ¿Qué es más? De hecho, estamos viendo que se está abordando algunos de estos compromisos con, digamos, papeles, con notas del Tesoro. Aparte de esto, los financiamientos bancarios al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Y la inversión extranjera el año pasado fue 2.000 millones de dólares, que es 31% menos que en el 2023, pero fue prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900 millones. Así que, haciendo una matemática simple, tenemos un déficit de inversión productiva de alrededor de 6.300 millones de dólares. Ahora, obviamente, el discurso del presidente Mulino ha mandado un buen mensaje, totalmente pro inversión privada. No olvidemos que lo que mueve la economía, la economía, se habla mucho de la corrupción y del uso de los fondos públicos, pero la inversión privada, por cada dólar que invierte en la inversión pública, el sector privado pone 5 o 6, históricamente. Así que, lo que mueve la economía es la inversión privada, no la pública. Ahora, obviamente, hay que reorientar el gasto público porque nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Como he mencionado aquí la vez pasada, en los últimos 10 años se perdieron 26.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Es decir, quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá fue en negocio. Esto se mantiene en la pandemia, en la administración, digamos, desde el 2019-2023. Se perdieron 20.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 36.000 funcionarios y 49.000 informales de acuerdo a los informes de la Contraloría. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que sacar al gobierno de la economía. El gobierno está interviniendo en el mercado laboral a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal. Los subsidios y las contrataciones en la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleo de calidad porque, insisto, el empleo formal lo está generando el gobierno con plata prestada. Entonces creo que, en ese sentido, creo que me parece positivo los mensajes que ha estado enviando el presidente Mulino. Obviamente, el tema de la gobernabilidad es el gran reto. Ya vimos lo que pasó acá en octubre y noviembre del año pasado, que nos costó el grado de inversión y generó, de acuerdo a Mitradel, la pérdida de 31.400 empleos. No olvidemos que, según Mitradel, el desempleo aumentó en 1,5% resultado del cierre de la mina. Ya es oficial, ya no son especulaciones. Entonces, tenemos el gran reto. Creo que es importante. Me preocupa saber cuál es el estado real de las finanzas públicas. Me preocupa que la cifra de 1.700 millones de deuda a los proveedores sea más. Y me preocupa, lo que más me preocupa es que no haya la plata para pagarles. El primer paso hacia construir confianza es pagar deuda. Una economía no puede funcionar con un estado malapaga. Entonces, creo que en ese contexto los retos son grandes. Obviamente, el tema de la mina es un tema que va a tener que ser abordado. Máximo es cuando, obviamente, queda, para mí, queda muy claro, viendo que se ha elegido al candidato más abiertamente pro mina. Y la estrepitosa derrota del PRD, obviamente, me queda claro. Que el fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema fue realmente más bien una respuesta a una gestión de gobierno, más que una actividad productiva que está en la Constitución. Entonces, pero bueno, en fin, yo creo que, digamos, tenemos ahora, ya las elecciones pasaron. Me pareció muy positivo. Fue un ejercicio cívico, ciudadano. Me pareció que fue, digamos, con sus pequeñas cositas, pero normal. Y yo creo que tenemos que, bueno, ahora, ahora que tenemos un país, ok, entre todos. Esto es un país de todos, para todos y con todos. Entonces, ahora es que comienza realmente el trabajo. Yo quiero escuchar, no sé si Ian Lisset lo tiene, me avisa, un fragmento de la entrevista que le dio a W Radio, precisamente, de Colombia. El presidente electo ayer, ya la pusimos completa, no hemos emitido ningún criterio al respecto para dejar ese análisis a nuestros invitados, precisamente. Y el señor Molino, en la entrevista, ante pregunta, que hemos dejado incluso completa la pregunta, de los periodistas, de la mesa esa de periodistas que había allí internacionales, porque había hasta de W Radio de China, sobre el tema minero, respondió lo siguiente. Vamos a escucharlo, son dos minutos. Mina va, pero la mina tiene que pasar. No, 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 un momentito, ya he dicho que la mina va, vamos a estar claros. Yo no he dicho eso ni lo he dicho nunca. ¿Cuál es la posición, entonces, frente al tema de la mina? ¿Y lo que puede pasar con esa asamblea, que como le digo, va a estar de oposición? Mire, la crisis de la mina fue en gran medida causada por dos razones. El hastío nacional contra el gobierno, por la ausencia de gobierno que hemos tenido en cinco años, y el pésimo, pésimo manejo que dio la empresa First Quantum con el gobierno al problema. Lo impusieron, ese bendito contrato ley, y ya todos sabemos el resultado. Plagado de inconstitucionalidades, declarado inconstitucional por la Corte Suprema, en fin, ese contrato no puede ni soñar revivirse. Pero sí tenemos una realidad. La mina está allí, parada, pero está allí, y así no se puede quedar. Y hay que explorar el concepto que he escuchado de abrir para cerrarla. Porque lo que cuesta cerrar esa mina, primero, no lo va a pagar Panamá, y segundo, tampoco lo puede pagar nadie. Están hablando de 10 billones de dólares. He oído por ahí, yo no soy un minero ni conocedor de esto, pero he oído a personas versadas en los asuntos estos que han explicado que el costo de cierre es gigantesco y que se puede abrir para cerrarla. Entonces, con la misma que se va generando de la mina, se va utilizando para irla cerrando paulatinamente. Son ideas en borrador, anticipo. No he hablado de esto con nadie durante mi campaña, más allá de dos, tres conversaciones de café con amigos que me han opinado, como yo le estoy opinando a usted, pero eso no significa ni que la mina va, ni que la estructura jurídica con que esa mina arrancó se puede quedar. Definitivamente. Primero que ese específico contrato no puede volver a revivirse porque es un contrato ya inconstitucional declarado así. Sin embargo, yo sí soy consciente de que ese problema está allí y que en alguna manera sin afectar nuestro medio ambiente y sin afectar la tranquilidad social y política del país hay que enfrentarlo. Uno no puede ser tan irresponsable dejar las cosas tiradas por ahí cuando el daño ecológico puede ser inmenso si no se atiende con urgencia. La mina hay que abrirla para cerrarla. Pero creo que eso no fue lo más importante que él dijo. Adicional, abrirla para ponerla a trabajar y que poco a poco se vaya cerrando. El contrato fue inconstitucional, eso no puede revivirse. ¿Son algunos de los aspectos? ¿Qué interpreta usted de lo señalado? Mira, yo lo que interpreto es que fue una respuesta honesta. O sea, de lo que él piensa. Espontánea, sincera. Sí, me parece que no fue ni maquillada ni tratando de quedar bien. Él dijo lo que piensa. Él dijo, inmediatamente corrigido, y dijo, no, 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 no. No he dicho nunca que la mina va. Pero entonces hace una reflexión y reconoce que hubo un mal manejo por parte del gobierno. También hace primero, perdón, hace una apreciación sociopolítica de lo que fue la explosión en las calles. Y ahí sí creo que se queda corto. Creo que él no logra medir el impacto que tiene en una generación que tiene mejor formación y mayor conciencia ambiental que nosotros y la generación a la que él pertenece también. Creo que debe ir por ahí con la mía. Esa conciencia ambiental, él tiene que conectarla. O sea, él tiene que conectarse con esa juventud. Él creo que relega el problema al tema del hastío con el gobierno, que fue una parte importante. Pero no debe soslayar la conciencia ambiental que hay en una generación distinta a la nuestra. Pero por el otro lado, me pareció, a mí me pareció, que el presidente está tratando de encontrar qué es lo mejor. Para mí lo más importante que dijo que sería irresponsable no hacer lo correcto para evitar el daño ambiental. ¿Cómo lo va a hacer? Creo que eso es lo que él no tiene claro. Creo que cuando él se refiere a que abrir para cerrar, dijo que es un concepto que ha escuchado y habló de explorar. Explorar es un verbo totalmente incierto. O sea, eso es qué posibilidades hay con eso. Así que ojalá se rodee de los mejores y no del combo de los mineros, sino que escuche ambas partes. Y me pareció que en esa entrevista lo que nos está diciendo es no lo voy a atender de manera irresponsable. O sea, no lo voy a dejar tirado. Nadie deja las cosas tiradas. Nadie es serio o responsable. Pero al mismo tiempo dijo que Panamá no tiene por qué pagar ese cierre. Y eso también es importante. ¿Cómo vamos a lograr que Panamá no pague eso? Eso es lo que nos tiene que salir a explicar. Y yo creo que eso es importante porque sí hay que defender los intereses del país en el sentido, uno, de que nosotros no somos un país de vocación minera y dos, que ese costo no tiene por qué cargárselos a los panameños. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Eso es lo que queremos. Ahí está ahora sentado en el potro y que vaya y demuestre toda esa agresividad que la ha tenido con el pueblo anteriormente, que la demuestre con First Quantum y que la demuestre con quienes realmente deben asumir esos costos. No, yo creo, yo sinceramente lo sentí transparente y sincero en su respuesta. No sé si ya tienen otra impresión. ¿René Quevedo? Sí, no había escuchado la entrevista. Me parece lógico, definitivamente. No olvidemos que la pena tiene dos días en que se sabe, presidente, creo que tiene un montón de cosas. Esa mina está ahí, definitivamente. Yo creo que el tema del impacto ambiental, esa mina ya estuvo en operación cuatro años, deben haber pruebas absolutamente claras del impacto ambiental en los ríos, etcétera, etcétera. Necesitamos data. Creo que ha habido mucho feeling, yo no puedo decir un daño ambiental, bueno, perfecto, pero eso es perfectamente demostrable. Entonces creo que necesitamos data, los hechos convencen, las opiniones confunden. Creo que ha habido mucho manejo de las emociones. Veamos data. Y yo creo que es importante que se piense. Obviamente es una decisión. Si estamos hablando de atraer inversiones, esa es la mayor inversión extranjera en la historia. Entonces, definitivamente atraer inversión extranjera pasa por definir la situación de la mina. A ver, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Hay que resolver ese tema. Obviamente creo que es un tema complejo, sin duda. Y sobre todo entender que ya la conflictividad social que ocurrió a raíz, porque si nos vemos, si vemos el informe de Fitch, el informe de Fitch comienza diciendo, la palabra más, palabra menos, la pérdida del grado de inversión se debe al incremento en los desafíos fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos a raíz del cierre de la mina más grande del país. Más claro, imposible. Entonces creo que tenemos que abordar ese tema. Creo que efectivamente sería irresponsable. Mira para el otro lado. Creo que es uno de los grandes temas que va a tener que abordar. Yo la inversión extranjera está en picada, en picada. El año pasado, como dije, tuvimos 31 por ciento menos que en el 2022 y la mitad de lo que fue en el 2019. Este año va a ser todavía peor. Pero sin embargo, creo que espero que se pueda abordar. Es un tema complejo que definitivamente va a apelar, va a requerir el concurso de todos y escuchar las diferentes opiniones. Pero tenemos que aterrizar. Si nosotros queremos atraer inversión privada, tenemos que resolver el tema de la mina. Para mí está clarísimo. Y la economía decidió las elecciones. Para mí está perfectamente claro. Me preocupa, como dije antes, que ha habido un deterioro severo, severo, de la economía, digamos, este año, que ha sido o ha intentado enmascarar sin éxito por el gasto estatal. Veremos cuando se sienten las aguas cuál es la realidad. Me preocupa realmente que ha habido un oscurantismo muy grande. Y creo que sí me parece que es importante que lo primero que tiene que hacer para mí el próximo gobierno, y no solamente con respecto al tema minera, con respecto a toda la situación, es decir, la verdad, cuál es la realidad de las finanzas públicas. Porque hasta ahora tenemos percepciones, ideas, etcétera, pero son especulaciones. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay plata para pagarle esos 1.700 millones a los proveedores? Yo lo dudo, primero que sea, que sea 1.700 y dudo que haya plata. Pero bueno, en fin, yo creo que eso forma parte y espero que con esta conformación de la Asamblea haya realmente un esfuerzo para una mayor transparencia y que sepamos la verdad, porque estamos de alguna manera a ciegas en todo esto. Tengo en sala, voy con usted licenciada, tengo en sala a Elizabeth Sedeño, ella es abogada especialista en Derecho Administrativo y en gestión de proyectos de inversión con organismos multilaterales. Y creo que dentro de lo que estamos hablando cabe muy bien su planteamiento en relación a los retos del país en estos momentos para el próximo gobierno que entre a regir el primero de julio. Encienda la cámara Elizabeth Sedeño y el micrófono. Voy con Ana Matilde Gómez que tiene una pregunta y luego con usted. René, un poquito me parece estar interpretando de sus palabras que al ganar a José Raúl Molino, que tú lo defines como el candidato más prominero, aunque en realidad nosotros no lo pudimos escuchar en los debates, él no tuvo campaña con propuestas, él no tuvo... O sea, nosotros no sabemos qué trae José Raúl Molino. Nosotros sabemos quién es José Raúl Molino por su historia en la vida pública, con sus aciertos y sus desaciertos, sus claros y sus oscuros, ¿no? Entonces, pero de estos temas profundos, él no nos dijo nada a lo que él se comprometiera porque él no hizo campaña. Entonces, es una campaña de Martinelli. Pero tú lo defines como el más prominero. Tú dirías... O sea, tú estás recordando que en la dispersión del voto que hubo entre los otros candidatos que son los no mineros, hay muchas más personas que los que votaron por José Raúl Molino. Tú estás claro de eso, ¿verdad? Entonces, yo no estaría muy convencida de que él tiene los votos para hablar de reabrir o de hacer con la mina algo que cambie el impacto de lo que se dijo en las calles en noviembre pasado. No sé qué opinas tú. Sí, ahora, definitivamente, atraer inversiones pasa por resolver el tema minero. Para mí está clarísimo. O sea, para mí va a ser sumamente complicado. No existe ningún sector en esto. O sea, a ver, veámoslo desde el punto de vista de la inversión extranjera. Nosotros le dijimos al mundo que aquí había un negocio X, el de lo que sea, ¿ok? Olvidemos que fue minera, que atrajo, que aporta 5% del PIB, atrajo 21% de toda la inversión extranjera que entró al país mientras tuvimos grado de inversión. La minería trajo más inversión que el comercio interno, el turismo, la industria, la logística y las otras actividades y la construcción juntos. Entonces, ahora decimos siempre no. Entonces, creo que tenemos que entender que nos hemos convertido en un destino incoherente con respecto a la inversión extranjera. No olvidemos que nosotros, los inversionistas extranjeros, no nos ven como asamblea por aquí, ejecutivo por allá, ¿ok? Sí, nos ven como un todo, nos ven como un todo. Entonces, creo que es importante, tiene que haber mensajes coherentes. Sí, no estoy diciendo, insisto, pero para mí creo que es un tema que tiene que resolverse efectivamente. Yo creo que la gran paradoja de estas elecciones es que él no hizo campaña, no fue a debates, no intervino en los medios, solamente se limitó a decir, yo soy Martinelli y Chen Chen en tu bolsillo y gano las elecciones. Creo que hay un mensaje poderosísimo en todo esto. Entonces, definitivamente creo que es un gran reto que va a tener que resolver. Sí. De tanto, pero desde el punto de vista de inversión privada, atraer inversión privada pasa por resolver el tema de la mina. Y concuerdo contigo, hay que atraer inversión privada, pero es tan importante, o sea, puede ser de tanto impacto una inversión para resolver y transformar, reconvertir el área de la mina en algo como lo que se ha hecho en otros países, eso también generaría empleo y también puede impactar positivamente la economía, tanto como decir, es que la tengo que poner a operar. O sea, ¿por qué escoger lo que puede alterar otra vez el país? Sí, y en medio de una brasa que todavía no se ha apagado, como digo yo, porque ahí está, latente. Elizabeth, retos importantes que tiene el gobierno de José Raúl Mulino, ¿cuáles pudiéramos identificar? Bueno, muy buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los invitados. Muchísimas gracias por el espacio. Mira, aquí hay cosas importantes que dejar sobre la mesa y que son temas que no se hablan frecuentemente. Por ejemplo, nosotros tenemos una bomba de tiempo y que ha sido la dinámica de administración en administración, que es la no continuidad de los proyectos. Y no nada más proyectos gigantescos y multimillonarios como la mina. Estamos hablando de los proyectos de inversión de las comunidades, proyectos de escuelas, de hospitales, de calles, incluso de veredas, de todo tipo de infraestructura, programas, muchos de ellos con financiamientos de multilaterales financieras. Estos temas no se hablan, pero ese es el día a día. Ese es el día a día y ahí hay muchas fugas, digamos fugas, entre comillas, de dinero, pero no nada más en temas de corrupción y eso. Aparte de esas cosas, hay fugas en la misma gestión, porque no estamos siendo eficientes. Es decir, de administración en administración, hay causas como, que nos parecerían un poco irrisorias, pero hay causas como el ego. No sigo este proyecto porque viene de la administración pasada. Lo dejo ahí porque tiene temas legales y técnicos. Otra de las causas para que los proyectos no continúen, por ejemplo, es la falta de presupuesto, como hablaban hace un momento el consultor. Esta nueva administración se va a encontrar, tal vez con proyectos que no va a poder hacerle frente a pagos, incluso, no nada más porque no exista efectivamente el recurso, sino porque está sometido a unas normas presupuestarias en donde si la partida específica para hacer un pago le hace falta, aunque sea un dólar, va a tener que ir a la asamblea. Entonces, esa dinámica con una asamblea nueva hay que ver cómo funciona, porque esa ley de presupuestos rige hasta diciembre de este año. Entonces, ese tipo de causas son las que paralizan los proyectos. Nosotros tenemos proyectos que han estado paralizados por 5, 10, hasta por 15 años. Y eso trae unos costes sociales y económicos enormes para el país. Y cuando se trata de proyectos financiados con organismos multilaterales, el país se compromete a una cantidad de desembolsos y una proyección de desembolsos por la vida de lo que dure el préstamo. Y cuando el país no hace los desembolsos, el país también paga comisión por no desembolsos. Entonces, además de esto, estos son costos adicionales y es recurso público que se tiene que utilizar para poder hacerle frente a esos pagos, además de pagarle a los contratistas. Y entonces el coste social. Los proyectos se hacen porque existe una necesidad en la comunidad y esa comunidad sigue sin ser atendida. Y pasan los años. Por eso es que existe esta enorme desconfianza hacia lo público. Porque al final del camino, el ciudadano lo que ve es que se gestionan proyectos, se ponen las vallas de que existe el proyecto y ese proyecto se queda ahí tirado. Y si es un proyecto que se queda tirado por años, una obra medio que comenzó, esa obra, para poder reiniciarla, tienes que sanear esa obra primero porque esos pasivos no los va a subir el nuevo contratista. Y esto súmale a todas las negociaciones en tiempo cuando se trata de reclamos de fianzas, que también tiene su tiempo. Entonces aquí estamos no siendo definitivamente para nada eficientes en la gestión de proyectos de inversión. Y estos proyectos de inversión, como quiera que sea, son los que generan esos empleos durante, por lo menos durante la vida del proyecto y cuando son infraestructuras que luego pasan a ser de otras organizaciones o que se concesionan o qué sé yo, siguen generando empleos en la comunidad. Entonces, este tipo de situaciones no las estamos aterrizando, pero la ocasión es propicia porque la nueva administración, para mí, esto es una de las cosas a las que tiene que ponerle prioridad. Hacer el mapeo de los proyectos que existen actualmente y darles la revisión, o sea, armar equipos para que se encarguen de revisar esos proyectos. Yo coincido, o sea, el tema es la auditoría, hay que prestarle un poco de cuidado a eso. Si hay proyectos que efectivamente tienen algún tipo de situación legal, armar equipos para poder revisar eso. No quedarnos en el análisis parálisis, que es lo que al final no lleva a tomar decisiones oportunas. Y tomar decisiones oportunas ha sido uno de los grandes problemas que no se han hecho. Estaríamos hablando de una bomba de tiempo. Este tema que usted plantea de la no continuidad de los proyectos, aquí hay proyectos paralizados por completo, que cuando se retoman, a veces con estas adendas nos cuestan muchísimo más dinero. Nada más tenemos que ver la ciudad de la salud. Allá en Chitré hay una obra que nos conecta a Chitré con la Villa de los Santos, que tiene añales de estar ahí y no se termina. Y así hay un montón de centros de salud, de hospitales, estadios, y en fin, hablemos de eso, el impacto que esto tiene. Mira, Álvaro, estos son unos ejemplos maravillosos los que traes a colación. ¿Por qué se puede paralizar un proyecto en su ejecución? Porque se encuentra con un tema legal. Pero ese tema legal hay que atenderlo. No se puede patear la pelota y dejarlo para la siguiente administración. Eso no es responsable. Si es un tema técnico, pero ¿qué pasa? Aquí se abre un espacio importante. Muchos de estos proyectos no tienen personal idóneo con las competencias necesarias para hacerse cargo. y ahí, a ver, si nosotros pudiéramos dividir el ciclo de ejecución de proyectos en tres grandes partes. La primera parte es la parte de planificación. A veces las instituciones no cuentan con el personal para levantar esas especificaciones técnicas. Y si tú no puedes levantar una buena especificación técnica de lo que tú necesitas contratar, cuando tú contratas a ese contratista, tú no le puedes exigir al contratista lo que tú no le pedís. Y ahí empiezan los problemas legales. Luego viene el ciclo de la licitación, que muchas veces se toma muchísimo tiempo porque si es con la ley nacional hay una serie de oportunidades de reclamos y de quejas que tienen los que están participando en la licitación. Hay otras licitaciones que son un poco más, tienen otros mecanismos que son las políticas de los multilaterales, pero también tienen mecanismos. Y cuando tú finalmente logras seleccionar a un contratista, viene esa fase de refrendo que se abre, ese fase intermedio, sin el cual tampoco se pueden arrancar los proyectos. Y esa fase intermedia del refrendo puede durar n cantidad de tiempo. Es decir, no hay una, no hay una, no hay un deadline, no hay una fecha específica, a veces hay subsanaciones, pero incluso yo trabajo en proyectos donde no hay subsanaciones y se demoran los refrendos. Y cuando tú finalmente logras darle esa orden de proceder al contratista y arranca la ejecución del proyecto, entra otra fase que van a necesitar técnicos, especialistas para supervisar esa obra que también es una falencia que tienen las instituciones públicas. Entonces, ya tú te agotaste prácticamente la mitad del gobierno si tú empiezas desde el primero de junio en todo esto que te acabo de comentar. Entonces, súmale a eso la sincronización que debe haber entre el presupuesto que se tiene que ejecutar anualmente y la planificación de los proyectos. Entonces, ese tipo de cosas son una bomba de tiempo porque nosotros estamos cada día siendo más ineficientes y el dinero que presupuestamos hace cinco años para trabajar en esos hospitales, en esas escuelas, lo dejamos perder y cinco años después vamos a necesitar nuevamente ese dinero y un poco más. Además, para pagar el saneamiento de la obra, todas las negociaciones que tienes que hacer, contratar al personal que tengas que contratar. Entonces, ¿cuánto nos está costando a nosotros una obra? Nos está costando demasiado. ¿Qué hacer para resolver esto? ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que usted hace? Y esto no solo se da en obras y proyectos del Estado, en los medicamentos en la caja de seguro social, las licitaciones se trancan, no avanzan, la gente no tiene acceso a las medicinas mientras se resuelven los problemas internos de las licitaciones por peleas y guerras entre las empresas. Esto es un desastre lo que estamos viviendo en ese sentido. Es correcto. Fíjate, las recomendaciones puntuales, primero que en temas de proyectos yo le daría mucha prioridad a todos los proyectos que tienen ya reclamos de fianza y hay una aseguradora que se está haciendo responsable, por ejemplo. Esas son priorizaciones que tiene que tener la nueva administración para poder ir armando esos planes de atención. Los proyectos de inversión con las multilaterales, ¿por qué tienen que ser prioritarios? Porque, como les expliqué, nosotros pagamos por hacer y por no hacer. Pagamos comisiones de intereses por los préstamos y estos préstamos son eso, son préstamos, no son fondos no reembolsables para el país. Entonces, a eso hay que darle prioridad. Y todo lo que implique un proyecto de continuidad o de rezago son proyectos que tienen que ser priorizados. Por supuesto que la nueva administración va a traer sus nuevos proyectos y está perfecto porque eso es lo que nosotros esperamos, pero no pueden dejar de lado los proyectos que ya vienen. Mira, por ejemplo, solamente en el área de ciudades turísticas, entre tres instituciones tienen más de 200 millones en préstamos con el Banco Internacional de Desarrollo. Esos son temas que no se pueden quedar ahí como soslayados. Debe hacerse un mapeo de los proyectos de inversión. Hay una herramienta que no sé si está actualizada, pero la tiene disponible en una página que se llama Gestión Transparente Panamá, creo, la pueden buscar. No sé si está actualizada, pero es una herramienta fantástica donde se hace un mapa de inversiones por país, por provincia, incluso a nivel de distrito, y ahí salen las inversiones, qué institución las tiene, en qué estado están. Incluso hay una sección para participación ciudadana donde los ciudadanos podrían ser capaces de subir incluso fotos de los proyectos para poder decir, oye, lo están haciendo bien, oye, mira, no lo están haciendo bien, tengo muchos meses que no veo a nadie por aquí, etcétera. Existen las herramientas, el MES tiene mucha información de los proyectos para poder, eso es un punto de partida, mapear todos los proyectos, contratar al personal idóneo, eso es muy importante. No pueden estar los proyectos a merced de gente que no sabe, solamente para que tengas una idea, en mi experiencia, cuando llegan las nuevas administraciones, y esto varía mucho si conocen la administración pública o si no conocen la administración pública, pero esa curva de aprendizaje dura entre año, año y medio, y eso es mucho tiempo, hay que ir cerrando esa brecha y mientras más rápido la nueva administración tome nota de esto y empiece a informarse, a documentarse más rápido, avanza. y además de eso hay que tomar, tener la información correcta y suficiente para poder tomar decisiones oportunas, esa sería mi recomendación. Bueno, gracias a la licenciada Elizabeth Sedeño por compartir con nosotros un tema que evidentemente también tiene que ser una punta de lanza para la próxima administración, el rescate de todos estos proyectos sin mayor dilación, porque evidentemente esto nos pone a nosotros en situaciones complicadas en materia económica, así que gracias por estar con nosotros y vamos a mantener el contacto para otras entrevistas. Oiga. Muchísimas gracias, saludos, buenos días. Gracias, vamos a seguir por acá, tengo Chiriquí, cambio comercial, pero me está llegando con fecha del 3 de mayo, yo no sé licenciada, brevemente este tema, una, dice aquí, Gaceta Oficial, lunes 6 de mayo, eso fue ayer, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno en uso de sus facultades legales, este trámite dice, considerando que mediante apoderada legal la licenciada Nadia Yanic del Río Fernández, mujer panameña, ta, 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 se le declare idónea, se está solicitando para ejercer el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Nadia Yanic del Río Fernández es la asistente del Presidente de la República, Laurentino Cortizo, y está pidiendo, y aquí hay una resolución, dice, resuelve, sí, declarar idónea para ejercer el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia a Nadia Yanic del Río Fernández, portadora de tal cédula, conforme lo dispuesto a la Constitución, esta resolución comienza a regir a partir de las firmas. Tengo entendido que este es un trámite que debe hacer toda persona que aspira a ocupar el cargo de magistrado de la Corte. Y lo puede hacer cualquier ciudadano panameño que considere que tiene las condiciones para tener esa certificación de la Corte. Porque el señor Cortizo no tiene que nombrar ningún magistrado ya, que yo tenga entendido. No, que yo, me parece que no, de aquí a julio él no designa a nadie más. Evidentemente, poco a poco iremos viendo si es cierto aquel acuerdo del que se habló, pero no vamos a especular desde ahora porque eso es algo que puede hacer cualquier abogado. Y que tiene que hacerlo el que ya le han dicho que va para la Corte tiene que presentar este documento. Pero igual lo puede hacer cualquiera que quiera tener sus requisitos. No hay ningún suplente por ahí que nombrar. Y tiene que... No sé, me parece que ya están llenos. Sí, que ya se... Y debe tener ciertos años de ejercicio. Pero además los suplentes son de carrera por mandato constitucional. Debe tener ciertos años de ejercicio comprobado, ¿no? Por lo menos de docencia o del ejercicio de la profesión. No es que yo... a los cinco años sea abogado y ya puedo... No, es...